Mario, para que veas que estaba prestando atención, a lo mejor no se puede decirlo públicamente, pero dos o tres ocasiones cuando ya se había dado el resultado, no estoy muy seguro si estaba hablando la doctora Claudia Sheinbaum, ¿recibes o ves tu teléfono? ¿Con quién compartías mensajes o quién te mensajeaba en esos momentos, Mario Delgado? No, estaba mandando un mensaje y les dije, cuando terminé de hablar, quitan el podio para la foto. En la organización todo el tiempo, hombre. Oye, Mario, pues se logró esto de la unidad, a pesar de que Marcelo Ebrard está en este proceso de definir qué es lo que va a hacer, la gran mayoría cierra filas entre los aspirantes, ahí arriba del templete con la doctora Claudia Sheinbaum. Y ahora, ¿cómo le hacemos con la operación cicatriz abajo, Mario? En las redes sociales, entre aquellos que, porque ha estado brutal, y yo te lo he dicho, yo lo he dicho aquí en Sin Censura, pues si no apoyabas a tal o cual corcholata que era mi favorita, te despedazaban. Y pareciera que hay muchos que no saben perder y hay muchos que no saben ganar todavía a dos días de la decisión. ¿Cómo hacerle para que el obradorismo, para que los miembros de este sentimiento por la transformación de México se aplaquen, se serenen, se calmen y vean hacia el futuro? Porque se va a necesitar de todos, Mario. Bueno, Vicente, ya esta disputa ya quedó atrás. Lo que queremos es proteger el legado de Andrés Manuel López Obrador. Y solamente entre todas y todos vamos a poder sobrellevar el que Andrés Manuel López Obrador no esté en la boleta o no esté dirigiendo ya al movimiento. El tamaño de su liderazgo es tal que solamente con la unidad de todos podemos aspirar a sustituirlo. Entonces, ya no importa, siempre lo dijimos, no importa la persona, importa más el proyecto, es lo más importante más que persona. Y es momento de darle la vuelta a la página por parte de los equipos que ganaron y los equipos que apoyaban a otro aspirante. Yo estoy optimista porque vi cómo se desarrollaron muchas estructuras de apoyando a los distintos aspirantes. Ahora me las imagino todas juntas, Vicente, y pues vamos a ser invencibles. No tiene por qué dividirnos nada. Y tampoco, aquí sí te lo garantizo como dirigente nacional, el hecho de que un equipo haya ganado no quiere decir que va a imponerles condiciones a los demás. No, debe haber pluralidad porque así es Morena. Tiene que haber inclusión. Tenemos que tener siempre a los mejores liderazgo. Vale.